Ahora en el tema de menores infractores de la norma, son evidentemente tres menores que han sido aprendidos en razón de haber generado la posibilidad de querer apropiarse algún, en este caso, accesorio de motorizado que estaba estacionado en la puerta del frontis del inmueble donde la víctima habría dejado momentáneamente este vehículo. Estos tres menores que probablemente se dedican al ámbito de la delincuencia juvenil y estar en situación de calle se habían intentado apoderar de estos elementos que en todo caso han sido detectados por el propietario. Lamentablemente uno de ellos ha reaccionado de manera inadecuada generándole un golpe contuso con la utilización de un elemento contundente estamos hablando de una piedra que le ha dado en el roso prácticamente. Asimismo el otro ha generado los deterioros de motorizado que no se han llegado a consumar en sí y finalmente el otro que estaba coadyuvando a esa circunstancia. Existe un procedimiento para menores infractores de la norma y en esa calidad se está haciendo el seguimiento a los fines de esta reversión inadecuada. Por lo menos no se tienen referencias de padres o personas que estén a su cargo probablemente estos menores estén en situación de calle pero esa circunstancia va a ser valorada específicamente ya en el procedimiento de contención abordaje psicológico que habitualmente se hace a estos menores que en todo caso tendrían que ser recuperados a los fines de no incorporar su conducta en una habitualidad como la que se ha descrito con la utilización de violencia inclusiva.